En esta hermosa región que donde se vence la palpa El guajiro con el alma canta sus sabrosos son Mayari, Mayari, Guancanamo Mayari, Mayari, Guancanamo Ay, Mayari, Mayari, Guancanamo Mayari, Mayari, Guancanamo Quisiera tener el don de sepultar mis pesares Y recuerdo las finares y el vuelo del Tomeguín Mi angustia no tiene fin y hay tristeza en mis cantantes Mayari, Mayari, Guancanamo Mayari, Mayari, Guancanamo Oye, Mayari, Mayari, Guancanamo Mayari, Mayari, Guancanamo Pobre y típico bohío El guajiro hecho de ñagua ciguano Donde el guajiro cubano gozo de paz y albedrino Mayari, Mayari, Guancanamo Mayari, Mayari, Guancanamo Ay, Mayari, Mayari, Guancanamo Mayari, Guancanamo Con cuanto placer ansío vivir bajo tu techumperé A la criolla costumbre pulsar mi sonora lira Y en una troba guajira olvidar mi pesadumbre Mayari, Mayari, Guancanamo Mayari, Mayari, Guancanamo Mayari, Mayari, Guancanamo Mayari, Mayari, Guancanamo Mayari, Guancanamo